Y arrancó la Serie 2-3 buscando al campeón del certamen Apertura del Ascenso. Anoche en Villa Luján, Redes Argentinas y Atlético Tucumán animaron la primera final. Ganó el equipo rojo, ganaron los eléctricos por 95-84 en un vibrante partido que contó con un excelente marco de público para lo que es el básquetbol de ascenso. Pero, como siempre, la convocatoria de Redes Argentinas es impecable. Un equipo que lleva gente, que tiene su hinchada y que anoche le respondió desde el campo de juego para quedarse con un triunfo llamativo. No porque ganó Redes en sí, sino por lo contundente y amplio del marcador. Se ve que los jugadores estuvieron muy acertados, estuvieron realmente muy enchufados con el partido. 95-84, un score abultado, un score alto, marcando el nivel que tiene este básquetbol de ascenso aquí en la provincia. Mañana miércoles se va a jugar el segundo partido. Si gana Redes se va a quedar con el torneo Apertura. Si vence Atlético Tucumán habrá desempate seguramente para la semana que viene. Redes Argentinas dio el primer paso para consagrarse en el Apertura de Ascenso.